La tarde de ese día 7 de octubre de 1998 difícilmente será olvidada por los habitantes de Paiwano. Eran pasadas las 4 de la tarde cuando un extraño objeto plateado surcó los cielos del valle. El ruido muy fuerte, muy fuerte y el platillo sale como flecha de la quebrada y cae allá al cerro Las Moyacas y se destruye así como espejo donde explotó y todo como el sol daba el reflejo de espejo. Como la señora Lucinda, muchos paiguaninos vieron que algo extraño se estrelló contra el cerro Las Moyacas. Yo creo que fue una nave, no sé por qué. Yo creo que fue una nave. Pero tras más de un cuarto de siglo aún hay incógnitas. ¿Por qué el cerro fue cercado? ¿Por qué habrían llegado helicópteros modelo Black Hawk a levantar lo que allí cayó? ¿Es cierto que vinieron especialistas de Estados Unidos? Sí, efectivamente la NASA estuvo por acá y obviamente recogieron todos los restos del OVNI que ahí estrelló. Un hecho hasta hoy inexplicable y que meritaba recordarlo. Para ello es que se construyó el primer mirador ufológico justo frente al cerro en que hace casi 26 años se produjo este evento. Por ese motivo nosotros, para tratar de traer la historia acá y este vito urbano, hicimos este mirador OVNI con todas las características. Con uno, un amigo extraterrestre, con los catalejos prigmáticos que pueden ver el lugar exacto donde cayó la nave espacial o este objeto volado no identificado. Y en el cerro también, cuando uno mira con los catalejos, podemos apreciar la silueta de una nave espacial. Decenas de selfies de otro planeta para inmortalizar este día en una cuidada y mística ceremonia que recogió las vibraciones de gongs y cuencos tibetanos, además de los sonidos de este Han Pan, cuya forma nos recuerda que no estamos solos. Es un orgullo, ¿por qué? Porque representa algo que no tenemos que olvidar. Aquí ocurrió un misterio, un fenómeno que trasciende a nuestra ciencia, a nuestra tecnología y claramente aún hasta hoy no tiene ninguna explicación. Por eso hay que conmemorarlo, y este mirador es maravilloso. Hay que mirar al cielo y también a la Tierra. No estamos solos. Claro porque resulta poco creíble que en miles de millones de galaxias en el universo haya solo un planeta como la Tierra capaz de generar vida inteligente. ¿Podremos algún día establecer contacto? Al menos en Paiguano se está mucho más cerca, tras la inauguración del primer mirador ufológico de Chile.